Hola amigos de Disco Rayado, me encuentro en el barrio República con mi amigo El Zafrada para hacer una pregunta, un experimento social. ¿Qué les preguntamos a la gente? Mira Tarros, lo que hoy le vamos a preguntar a la gente es... ¿Qué música le gusta? ¿Qué música le gusta? ¿Qué estilo? ¿Qué música no le gusta también? Entonces queremos saber todo esto, pero preguntarlo a la gente en la calle. Hola, ¿te puedo hacer una pregunta? Gracias, chau. Me cargan esos huevos que escuchan con música oscura, así que como que eso no. ¿Qué música escuchas? Yo escucho metal. ¿Te puedo hacer una pregunta? Ya, pero si no está ahí apurado. Ya. ¿Qué música escucháis? Rancheras. Gracias. Por lo general de Dobro, rock en especial. La de la mochila azul, la de ojitos dor... Es que me da vergüenza. Me da vergüenza. Muchas gracias. ¿Qué música escuchan? No, pero agarra el complot, no me importa. Agarra el complot, agarra el complot. Ya, queremos saber para discos rayados, ¿qué tipo de música te gusta? ¿Qué música escuchas? Electro, pop, algo de rock. Eso más que nada. De todo un poco, pero me gusta algo más reggae y esas cosas. ¿Qué tipo de música escuchas? Yo, pop. Rock alternativo. ¿Qué música escucháis? Folk. ¿Folt? ¿Cuál es el folk? No sé, como medio indie. Ay, ay, acache, acache. ¿Qué música escuchan? Puta, de todo. Harto reggae, de todo, en verdad. Y ese fue el reporte desde el barrio República. Sobre... ¿Quién le gusta la música? No, por nada. Hola, ¿qué tal? Soy el chico de las poesías. Ya. Y es así como desde el barrio República nos despedimos con la respuesta de la gente. El qué música le gusta, qué música no le gusta y esto lo viste. ¿Por dónde, Tarro? Por Disco Rayado, por supuesto, Zafrada. Disco Rayado.cl. Tú también pregúntate en la casa, ¿qué tipo de música no te gusta? ¿La que escucha tu mamá, la que escucha tu hermana o la que tú escuchas? ¿Puedo decir que comente la gente qué música escucha? A todos los amigos, por favor, que nos están viendo, compartan el video y además comenten acá abajo en www.discorayado.cl.